Hispanic Cubes me reto y acepte Hola a todos sean bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a hacer otra con una cosa totalmente diferente y después de terminar de hacer el reto que nos propuso nuestro amigo Hispanic Cubes voy a proponer otro reto ustedes ya saben cómo soy yo yo cuando cuando me retan yo propongo otro reto para qué para que esta mañana retarnos no se no se acabe no se termine el reto consiste en armar tres cubos de rubik 3x3 con método principiantes en el menor tiempo posible aquí tengo un cronómetro no sé si lo podrán ver bien así apagar aquí la luz un momentico para que ustedes lo puedan ver bien no tengo buen equipo lo voy a poner aquí no esperen un momento ahora sí ahora sí ya se ve el cronómetro perfectamente ahí se ven los numeritos vamos a hacer todos los cubos los voy a resolver en obviamente en cámara rápida y vamos a ver cuánto tiempo me demoro resolviendo a los tres obviamente como el vídeo va a estar editado y va a estar en cámara rápida ustedes se van a poder dar cuenta que en que o sea cuánto me tardé en realidad resolviendo estos tres cubos porque al final lo voy a lo voy a levantar y les voy a mostrar ahí voy a levantar el celular y les voy a mostrar este fue el tiempo que yo en realidad gasté para para resolver esos tres cubos así que nada lo revuelvo y empezamos ahí están los cubos completamente resuelto en revueltos así que voy a activar el cronómetro y nos vemos cuando cuando ya lo resuelva todos esto obviamente va a ser en cámara rápida obviamente obviamente el reto que hispanikium se hizo en su vídeo de que también haga el patrón del pirámide o sea yo no lo voy a hacer porque porque o sea son dos el hijo si no quiere puede hacer uno de los dos o los dos entonces yo me escogí por el por el por hacer lo que están viendo en este momento así que así que nada los dejo con el vídeo yo 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 y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué es esto? Pongamos que dure 37 minutos. Dure 5 minutos 37 segundos en los 3. Perdón que me estaba liando. 5 minutos 37 segundos con 8 milésimas. Dure con los 3 cubos. Así que volvemos a prender esto para ponerlo todo como estaba. Y este sería el reto de SpaniCubes. Obviamente, como dije antes, el del patrón del Pyramidx, que fue otro reto que propuso nuestro amigo SpaniCubes. No lo voy a hacer porque yo cuando me retaron me ofrecía a grabar solo este reto, el de los 3 cubos 3x3. Pero como ustedes pueden ver, los resolví completamente todos. Y me tardé 5 minutos 37 segundos. Lo pudieron ver. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video. Ahora pasamos a la parte final, que sería la parte en la que yo propongo un reto que ya tengo planeado a varios de nuestros amigos youtubers. El reto es el siguiente, van a coger, me imagino que todos, van a coger un 4x4, o sea, me imagino que todos los que estoy mencionando en este momento en el video, David, el futuro, por favor, menciónalo, me imagino que todos los que estoy mencionando en este video tienen un 4x4. Sería una falta, respeto no tenerlo. Así que, el reto es el siguiente. Se vale usar cualquier método, cualquiera. Yo para el 4x4 uso el método principiantes, pero puedes usar el método Friedrich, el método, no sé, el método Yao para el 4x4, si te resulta más cómodo. Pero el objetivo es armarlo en menos de 10 minutos. No, de 10 no, de 12, de 12. No, de 12 no, armarlo en menos de 15 minutos. 15 minutos. No sé qué me está pasando hoy. Armarlo en menos de 15 minutos. O sea, tú puedes un 4x4 y lo armas en menos de 15 minutos. Y para el que lo consiga, le voy a estar dando un saludo especial en mi próximo video. Y ya que se acerca la transmisión en vivo del hexafóbic, pues... También. También. Con mayor razón, le voy a estar dando un saludo especial. Así que nada, mis amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que los amigos que hayan retado, cumplan este reto. Y si quieren, pueden retar, hacer lo mismo a otros amigos, no sé. Difundan este reto, difundan. Así que nada. Yo soy... ¿Quién soy? Y yo soy... ZR Kuber Oficial. Y como siempre... Espero que se suscriban, que le dejen un like. La meta es llegar a los 70 suscriptores en un futuro. Dejen... Den su like, compartan, suscríbanse y difundan este video con todos sus amigos. Para que cada vez seamos más los que formemos parte de esta familia. Así que nada. Como siempre. Soy ZR. Y nos vemos. Y en otro. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar.